Creo que sin ellos no, pues las cosas serían más difíciles, más chungas, así que yo creo que hace una labor primordial, esencial. Ánimo chicos, estamos todos con vosotros y gracias a vosotros muchas personas son felices. Yo con la crudoja de la verdad tengo unas vivencias maravillosas. No te caigan, que los necesitamos. Parece que no te sientas solo, ¿no? Pero tienes ahí que te pueden ayudar y muy buena la labor. Es una muy aplegada, es lo que puedo decir. Nos da cierta tranquilidad saber que en una emergencia están ahí. Los felicito por su trabajo, por la gran labor que hacen. ¿Qué puedo decir? Del 1 al 10 le doy un 20 a la Cruz Roja. A ver, sin voluntarios no existiría la Cruz Roja. Por eso que mucho ánimo y que estéis ayudando un montón, que lo hacéis desinteresadamente y que se mola mucho y que hace falta más gente así en el mundo. Soy la leche y que sigas ahí, venga, ánimo. Y que sigan peleando por esa buena causa, que sí, que ayudar a la gente que de verdad lo necesitan. Impagable. Sobre todo cuando hay, ya vemos, cuando hay algún accidente y tal, están los primeros allí. Que sigan haciéndolo tan bien como lo están haciendo. Y que estamos muy orgullosos de lo que hacen. Muchas gracias a todas y a todos. La labor que hacen es impresionante y muy importante. Eso no se paga ni con dinero, la labor que hace esta gente. Tiene muchísimo mérito. Que valéis mucho y tiene que haber más gente como vosotros. Hay que tener realmente buen corazón y dar a los demás un poco de cada uno de nosotros. Porque es que es totalmente desinteresado. Y gente así, pues la verdad es que hace falta. Porque teníamos que hacer mucha más gente. Que mucha gente no... O por desconocimiento de cosas que se pueden hacer, pues que no hace, creo que es una cosa que es buena. Le diría que muchas gracias por su trabajo y animarse a ayudar a la gente que lo necesita. Sí, la verdad que sí. Creo que es necesario. Y creo que hay que concienciarnos sobre todo para ayudar a todo el resto de la población. Entonces, hacen muy buen trabajo los voluntarios. Tremendamente agradecido a los voluntarios de esta casa, esos señores que visten de rojo, que nos hacen grandes, que nos hacen importantes, y de los cuales yo he aprendido algo muy importante, que son valores en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!